Música Paloma Viamontes, desde hace poco más de un año la presidenta de Xerox en España. Paloma ha dedicado toda su trayectoria profesional a esta compañía y ahora, desde su posición, se encarga de mantener el liderazgo de Xerox en España, de apoyar la estrategia de Europa en nuestro país y, por supuesto, de llevar a cabo las relaciones institucionales de Xerox. Paloma, ¿toda tu trayectoria profesional ha estado centrada en esta casa y en el mundo de las tecnologías de la información? Pues sí, la verdad es que yo empecé a trabajar hace 23 años en esta compañía para probar a ver qué tal y, bueno, pues la verdad es que me fue muy bien y aquí me quedé, he estado muy a gusto estos años y, sinceramente, pues no me veo fuera de la compañía, ¿no? Sois una empresa donde realmente la gente entra para quedarse. Sí, sí. La verdad es que a mí me gusta decir que somos una empresa de cantera, ¿no? Porque sí, realmente somos una empresa que fomentamos el hecho de que el empleado permanezca con nosotros. Es un reto porque, por un lado, también tienes que estimular a ese empleado para que no se aburran el trabajo, para que esté continuamente aportando ideas nuevas, que no se vuelva cómodo, pero sí es cierto que es una manera de mantener tus valores y de mantener el compromiso de los empleados con la compañía. Desde luego hay que estimular a la gente. Tú aquí has pasado por numerosos puestos. Uno de ellos fue la Dirección de Recursos Humanos. No sé exactamente en qué periodo. Fue, pues mira, del año 2000 al 2002. Supongo que te daría un conocimiento extra de qué es lo que significa la gestión de personas. Yo se lo recomiendo a toda la dirección. O sea, a mí, en el momento, porque yo siempre tuve una trayectoria más en el área comercial, y, bueno, pues fue un momento en el que la compañía empezó por la reducción de oportunidades de promoción jerárquica, que se ha producido con el nuevo estilo de management, que desarrollas al empleado y que ya no necesitas que cada 10 empleados tengan un jefe, sino que realmente el empleado empieza un poco a ser más maduro, es un cambio importante en el estilo de management que yo creo que hemos tenido todas las compañías. Y realmente, ¿qué ocurre? Como se reduce el número de opciones de promoción jerárquica, continúo un poco en la línea que te decía antes, tienes que desarrollar y estimular al empleado con otro tipo de cambios. Entonces, realmente, la promoción interfuncional o el desarrollo interfuncional es algo muy importante para nosotros. Te da la oportunidad de ver la compañía desde otro punto de vista y realmente te desarrolla un concepto de tus empleados muy distinto al que tenías. Es muy enriquecedor. Y ahí te das cuenta también lo necesario que es el integrar el negocio con la parte socio-integrativa, porque al fin y al cabo somos personas y las personas demandan cierto tipo de aspectos relacionados con la sociabilidad. Sí, porque al final te das cuenta que temas como, por supuesto, la comunicación interna, temas como el desarrollo de empleados, son fundamentales en una compañía y es lo que hace que la gente esté motivada, es lo que hace que la gente se quede contigo. La gestión del talento. Nos gastamos todas las compañías mucho dinero en gestionar informática, en gestionar ordenadores, pero al final realmente el valor de la compañía está en sus empleados y ese talento hay que gestionarlo. Antes decías que en las empresas hay una tendencia a tratar de restar puestos jerárquicos, con lo cual ya no hay tantas oportunidades para la promoción vertical. Eso quiere decir que las compañías, y supongo que Xerox será una de ellas, cada vez son más planas desde el punto de vista de la jerarquía y del poder y que realmente se está delegando. Mucho, mucho. El proceso de delegación precisamente lo que conlleva es que tienes que desarrollar al empleado, como digo yo, la confianza no se regala, no llega tu jefe y te dice un kilo de confianza, sino que día a día la ganas. Entonces, el proceso de delegación parte de la relación con el empleado. Conocer a la gente y, claro, realmente saber que tú puedes confiar en esa persona para que tome las decisiones adecuadas. Otra de las tendencias que hay ahora mismo en el mundo de las empresas es tratar de potenciar al intraemprendedor, es decir, esa persona que es capaz de poner en marcha proyectos, de proponer sugerencias de alto conocimiento. Yo te diría que eso, en una compañía como la nuestra, que fomenta la permanencia del empleado, esto es clave. O sea, ten en cuenta que, bueno, posibilidades de cambiar cada dos años o cada tres años a la gente de puesto no hay en todos los departamentos. Puedes ir rotando, desarrollando a la gente, pero hay ciertos puestos que requieren de una permanencia. Entonces, es clave fomentar la innovación en el puesto. Yo aquí separaría dos tipos de innovación. La innovación tecnológica, que, por supuesto, nosotros invertimos un 3% de toda nuestra facturación en innovación tecnológica, porque una compañía de IT tiene que innovar tecnológicamente y estamos entre las 10 compañías del mundo con más número de patentes activas. Pero también hay otra parte de innovación, que es innovación de los procesos, que es un poco a la que tú te refieres. Que es una innovación que yo fomento mucho porque es mucho más económica que la innovación tecnológica y muy efectiva, porque realmente cuando tú tienes una persona que lleva 20 años trabajando contigo, la tendencia natural a por qué cambiar es muy natural. Los grandes cambios o el estancamiento luego lleva a una ruptura para evolucionar. Entonces, yo creo que la evolución debe estar en el día a día. Mira, hablabas de la innovación tecnológica. En Xerox existe un laboratorio de innovación. Evidentemente, tenéis que redesignar productos, hay nuevos procesos, etc. Y tenéis que estar también muy al día de lo que los clientes demandan, porque también sois una compañía que ofrece servicios. Claro, para que esa innovación pueda salir adelante y, desde luego, de ahí se saquen buenas ideas para el negocio, ¿hace falta que exista una confianza, que exista un entorno donde la gente pueda trabajar de manera libre y, bueno, pues, un clima de comunicación? La verdad es que cada vez más, porque nosotros sí somos vistos por… Nuestra marca es muy reconocida por la parte de tecnología de impresión. Somos vistos, bueno, pues fuimos los fundadores, los creadores de la reprografía, tuvimos 25 años la patente. Entonces, bueno, pues somos los expertos en la parte de impresión, pero ahora cada vez más Xerox es una compañía de servicios y de outsourcing de procesos. A través de la adquisición de Affiliate Computer Services, que es una compañía americana líder en BPO en el mercado americano, adquisición que hicimos en febrero de 2010, hemos ido desarrollando lo que se conoce como BPO, el Business Process Outsourcing, el outsourcing también de IT y luego el outsourcing, por supuesto, de todos los procesos documentales y de impresión. Lo que es el negocio tradicional de tecnología, pues pesa ahora unos 10 billones de dólares al año y lo que son los servicios pesan ya 11, o sea, ya incluso el 50 y pico. Empieza a subir la cifra. Entonces, bueno, pues todavía no somos vistos por las compañías como en Europa, no somos conocidos como un gran outsourcer, pero en Estados Unidos manejamos call centers, centros de atención a clientes de grandes empresas, somos los que gestionamos, por ejemplo, pues algo poco, las multas de aparcamiento que pone el gobierno americano, bueno, no, algo poco, ¿cómo decirlo? Con poco glamour. Con poco glamour, sí, gracias. Pero bueno, que también hay que hacerlo, ¿no? Aquí en España existen diferencias culturales que hacen que haya otras prácticas que se pongan en marcha aquí y no en otros países europeos, o realmente estamos dentro de la zona Europa y somos muy similares a Xerox en otros países. Tienes que adaptarte. Nosotros tenemos tres grandes líneas de negocio, la división que trabaja en gran cuenta, la división que trabaja en artes gráficas, la división que trabaja con pequeña y mediana empresa. Entonces, bueno, intentas no reinventar la rueda en cada país, porque realmente, bueno, pues el innovar una vez y aplicar muchas hace que el coste sea bajo y tienes que mantenerte, sobre todo hoy por hoy, con la situación económica tienes que estar en precio, es algo importante que nosotros ahí nos hemos adaptado mucho y hemos adaptado nuestros precios a la nueva situación, pero sí es cierto que tienes que adaptarte y sobre todo, por ejemplo, en gran cuenta, los requerimientos de una empresa que está presente, pues un gran banco español que está expandiéndose en Estados Unidos, pues no van a ser los mismos que un banco que solamente está en el territorio nacional. Entonces, tienes que adaptarte mucho. Ahora está muy de moda la palabra localización, que es ser global, pero al mismo tiempo adaptarte a la localidad que estás cubriendo. Nosotros, nuestro rol yo creo que es ese. A mí si me preguntas, pues un director general o un presidente de una empresa española, por supuesto, marca la estrategia de esa empresa en España. Nosotros, los responsables de las multinacionales, la estrategia la marca la corporación y tu responsabilidad es adaptarla a tu país, es implantarla, lo que llamamos nosotros implantar la estrategia. Entonces, dentro de esa implantación está esa adaptación local. Un detalle. Bueno, pues sí, son el country practice, que decimos nosotros, que muchas veces se hace una utilización excesiva de él. Yo creo que, como todo en la vida, el punto medio, ni somos tan malos ni tan buenos, ni somos tan distintos ni tan iguales. Yo creo que el punto medio es el complicado de encontrar. Aquí en Xerox, una forma de hacer negocio es la sostenibilidad. Vosotros tenéis muchas áreas en las cuales trabajáis, pero yo quiero fijarme en una, que es la de evitar residuos o gestionarlos. Es muy importante de cara al medio ambiente. Es muy importante, mucho, mucho. Y además, nuestro mercado es un mercado que es muy sensible a eso, efectivamente. Nosotros, de hecho, somos, dentro de todas las innovaciones que te comentaba, tenemos una patente de una nueva tecnología de impresión, tinta sólida, que es 100% biodegradable, todo lo que es el desecho que sale de los equipos. Y luego hemos lanzado esta tinta sólida, que es biodegradable y que no necesita un reciclaje específico. Entonces, bueno, pues nos adaptamos. No somos un sector de alto riesgo, no manejamos sustancias de alto riesgo a nivel de contaminación, pero sí, por supuesto, para nosotros es fundamental. Exacto, claro, con lo cual tenéis que cuidar esa parte. Sí, sí, nosotros, vamos, toda la parte de, de hecho, además, tenemos distinciones con ISOs medioambientales. O sea, siempre, desde que antes estaba la ISO medioambiental específica, hasta que se ha integrado ahora en todas las normas ISOs, siempre hemos estado como líderes en ese sentido. Vamos a hablar un poco, Paloma, del papel de la mujer en la alta dirección, porque sí que es cierto que parece ya un tópico, parece ya un tema muy recurrente y manido, pero la realidad nos dice que no hay tantas mujeres en la alta dirección de las empresas. Quizá a lo mejor porque ellas no quieren. Yo quiero pensar que la que quiere puede. A ver, yo soy positiva en eso. O sea, yo creo que ha evolucionado mucho. Claro, yo cuando entré en Seros en el año 90, pues realmente, bueno, no había ninguna mujer. Bueno, a mí cuando me hicieron directora de Recursos Humanos, fui la primera mujer en llegar a la dirección de la compañía. Yo creo que ha evolucionado mucho, bueno, tanto en Seros como a nivel internacional, como en España. Yo estoy metida, involucrada en muchas redes de mujeres directivas. Es algo que yo creo que entre todas nos tenemos que apoyar mucho, porque también es cierto que hay una parte de poder optar y otra parte de querer, como has dicho tú. Yo tengo tres hijos, soy madre de familia numerosa y, bueno, pues no es fácil, o sea, no es fácil el compaginarlo. Entonces, yo creo que las compañías, a mí por lo menos siempre en esta compañía, yo creo que cada vez más las compañías te facilitan el compaginar tu vida personal y tu vida profesional, pero también hay un punto que tú efectivamente tienes que hacer un esfuerzo. O sea, muchas veces dices, venga, pues aquí está mi familia, aquí está mi compañía y tú, digamos que desapareces durante muchos años y eso lo tienes que gestionar. Tienes también que intentar lograr un equilibrio en tu plano personal y eso también necesitas el apoyo, ayuda. Claro, y bueno, ese plano personal, pues como yo te digo, hay épocas que desaparece, con los niños pequeños desaparece, a medida que los niños van creciendo, pues vuelve a aparecer otra vez, reaparece. Cuando te promocionan pasas una época mala, cuando ya te sientas en el puesto recuperas. Entonces, bueno, pues eso hay que gestionarlo. Yo desde luego creo que no solamente la incorporación de la mujer al puesto de management, yo creo mucho en la diversidad de formas de ser, en la diversidad de culturas, en la diversidad de aproximaciones. O sea, no solamente el género da diversidad, sino que luego, bueno, pues yo tengo, nosotros tenemos un comité de dirección donde hay tres mujeres y tres hombres y luego dentro de las mujeres cada una somos distintas. O sea, que también el sexo es diversidad, el género, perdón, es diversidad, pero también lo es pues la edad, por ejemplo, la experiencia, el tener gente que viene de fuera del mercado, la nacionalidad, por supuesto. Entonces, todo eso es diversidad. Todo eso suma, o mejor dicho, multiplica, ¿no? Mucho, mucho. Vamos a hablar un poco de valores. Venga. Y yo te voy a hacer aquí una pequeña situación. Imagínate que se apagara la luz de este planeta y que tuvieras que elegir tres valores, te pongo tres, pero dime los que tú quieras, que sean el foco, que sean como una especie de linterna que te guía en el camino. Una luz, ¿no? Mi sol. ¿Con cuáles te quedarías? ¿Con qué soles te quedarías? La familia, el primero, la amistad y la confianza entre personas. Yo creo que serían mis tres linternas. Yo creo que serían mis tres linternas.